Porque ahí Mequías Méndez Y el balón lo mandó hacia un costado Horacio Que es el encargado, levanta la mirada Con que lo va a entregar Mucha atención que ha entregado este Murtigo, el vallón, lo cambia el servicio En corto, otra vez de cabezazo Con que lo mandó La pelota hacia un costado Y la pelota se va en última línea Que vean el servicio lateral A favor de la formación del cuadro Del conjunto de Ajax Y de nuevo victoria Saludos cordiales a los buenos amigos Que están allá, escuchando Este nuevo victoria Lo hace servicio rápidamente Con profundidad, meta, velocidad Alguien llega a cortar en la zona Defensiva, el número dos en la espalda Milcar, Tomás, Tomás Lo mandó, la pelota hacia un costado En el servicio de mano Efectivamente, a través del muchacho De la camiseta, número diez Belisario Méndez, Méndez hace servicio Y mete la brota en la cocina Sale el guardameta, o ver, reinoso Tranquilamente, despego con la pierna derecha En Villa Aérea Allá la pelota dividida Llega el rechazo Nuevamente, no esperes Allá no pudo gastar Bien con la pierna ¡Loto! Vaya prácticamente la pelota en el fondo ¡El balón en el fondo! ¡Señoras y señores! ¡Gol! 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 En la camiseta número 6 Ronnie López empuja la pelota en el fondo vaya llegó el muchacho con esa potencia con esa adrenalina con esa fuerza vital fuerte el muchacho le pone el marcador 1 a 0 en la gran final vaya el resultado al equipo Ajax 9 victoria mi estimado profesor Moisés ¿Cómo observó el señor Gol? Pues el público se pone de pie y también ¿verdad? Bueno no se pusieron de pie todos están tristes pero sin embargo están apoyando gracias a este primer el señor Gol cayó ¿verdad? la diferencia de 1 a 0 hasta el momento pero ambos equipos tienen la misma potencialidad ambos equipos están peleando ese balón dentro del terreno de fuego así que en cualquier momento también pueden empatar el equipo pueden empatar un gol no es nada todavía les queda la segunda parte de este encuentro y por supuesto y nosotros seguimos con la narración acá en la voz de mi estimado profesor Ariel y también saludos cordiales a los amigos organizadores de este evento deportivo a las autoridades y a todos los amigos quienes están presentes en esta linda tarde y hay algunos que apenas están haciendo acto de presencia sean bienvenidos acá y bienvenidas también las queridas madrecitas quienes están acá en este ver hermoso y bello lugar trampa de coyote acá en el rincón del municipio de Concepción Tutuapa un saludo para todos ustedes a los amigos que nos visualizan a través de este medio un saludo cordial dice buena narración dice de parte de Vinicio allá en Los Ángeles California saludo al profesor Ariel Vázquez por supuesto con las fuerzas está acá nosotros también estamos disfrutando con él acá dentro del terreno de juego acá en trampa de coyote saludos cordiales entonces a los amigos quienes nos están nos están saludando a través de este medio a través de plataforma Víctor Esfuerte también está transmitiendo aquí en vivo ya en directo y a todo color acá desde trampa de coyote saludos entonces muy buenas tardes estamos disfrutando este gran encuentro en la gran final entre ambos entre estos dos equipos que les clasificaron desde horas de la mañana adelante mi estimado profesor Ariel efectivamente ya el servicio a favor de la formación del cuadro del conjunto Riel 11 estrellas allá luchando nuevamente carga el balón el número 7 la espalda ya no pudo quedarse Galdino Vázquez otra vez el número 6 devuelvo con el número 3 la espalda sí señor efectivamente Moisés Méndez va a sacar el disparo sale nuevamente muy bien el muchacho bien el guardo Beto Berrinoso el equipo Ajax manda el servicio con profundidad otra vez con golpe de cabeza en Villaheria muchachos cambia el servicio nuevamente tres cuartos de cancha ahí la pelota se va muy lejos del terreno de las acciones señoras y señores y el transporte en esta hora de la tarde disfrutando la final que se viva acá en esta fecha 14 de mayo del presente año por supuesto prácticamente el zaguero se transa el motor del equipo parece cerca y variante sí señor es el que abandona el terreno de las acciones el número 13 es el muchacho el número 13 Moisés Méndez ya está dentro del terreno de las acciones es Oiti Pérez Pérez ya está dentro del terreno de las acciones es el muchacho que ya está dentro del campo de fútbol para poder dar realce a su equipo allá sale jugando la formación del cuadro el conjunto real por supuesto lo va a cambiar pide el acompañamiento lo dejo con el número 6 desborro filtra el balón y la zona defensiva manda de servicio envía aérea la pelota de medida otra vez que ya pelea nuevamente Miquel Méndez manda de servicio pone cuerpo en la zona defensiva protege bien la pelota y el balón termina la última línea que ve el servicio de metáfora de la formación del cuadro del equipo allá el guarda metobe Reynoso Reynoso es el encargado manda de servicio con profundidad muchísimas gracias a todos los amigos quienes están pendientes en cuanto al resultado saca nuevamente el muchacho lo tumbaron y número 6 Ronnie López allá afuera de la 16.50 sobre la vertes y la izquierda por del cuadro de Ajax mucha atención y el arbitra ya colocó una muralla de contención ya dos elementos están en la muralla el número 9 el número 3 en la espalda que va a ser allá donde se coloca el guardameta atento está mucho nervioso atento alerta roja levanta de servicio nadie llega a cabecear el balón la pelota termina en la última línea atento a a a a a a Gracias.